Este 17 de diciembre, prepárate para la gran posada navideña que el Ranchero Bar está preparando especialmente para ti. Una noche especial con grandes sorpresas, rifas con excelentes premios, la mejor fiesta y un ambiente espectacular. Presentándote los shows especiales a cargo del elenco de Dark Travesti Show. Además, que no se te olvide que para el 31 de diciembre, te esperamos con el conteo regresivo oficial para recibir el 2022 con la mejor fiesta. Así que ya lo sabes, este mes de diciembre, la fiesta la ponemos nosotros. Tú solo ven y disfruta de todo lo que tenemos para ti. Los mejores shows, la mejor música, el mejor ambiente. Todo esto en tu lugar preferido, el Ranchero Bar. No faltes.